Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy tenemos que hablar sobre Los Ángeles Lakers y la última hora sobre el equipo californiano Porque la semana pasada salieron muchas informaciones, salieron muchos nombres de muchos jugadores relacionados con el equipo de LeBron James y Anthony Davis Sin ir más lejos Russell Westbrook, Chris Paul y luego salieron también Kyle Lowry o el nombre de Demore DeRosa Sobre todo donde más se incidió fue en Westbrook y en Chris Paul De hecho se actualizó sobre si los Lakers podrían hacerse con la estrella de los Wizards o con la estrella de Phoenix Sands Con por ejemplo Russell Westbrook se llegó a hablar de un posible paquete donde los Lakers ofrecerían A Dennis Schroeder en un sing and trade con Kyle Kuzma más por ejemplo Talen Horton Tucker a cambio del jugador de los Wizards Aquí por ejemplo también comentamos en su momento que Talen Horton Tucker es un jugador que debido a la edad que tiene La proyección y el momento en el que se encuentra el equipo de los Lakers ahora mismo Pues claro le convierten en una pieza de intercambio interesante ¿Por qué? Porque los Lakers no van a esperar a desarrollar de momento a este joven jugador Sobre todo porque tienes a LeBron que necesita ganar ya Y luego tienes a Anthony Davis que sí con él puedes esperar un poquito más Pero ya está en su prime, está en su mejor momento y si no lo está lo va a hacer en breves Entonces al final yo creo que el tiempo es algo que juega en contra de los Lakers ahora mismo Por lo que jugadores como Talen Horton Tucker no pueden ser bien desarrollados en un equipo como los Lakers Que necesitan ganar ya como los Lakers, como Brooklyn Nets o como los Ángeles Clippers Entonces en otro equipo, en otra franquicia tipo por ejemplo Washington Wizards Donde no hay tanta presión, donde hay más tiempo, más margen de mejora Ahí yo creo que sí que le vendría bien a Talen Horton Tucker En el caso de Dennis Schroeder lo dijimos Al final Dennis Schroeder es un jugador muy talentoso Para mí me decepcionó sobre todo en playoffs Aunque me gustó bastante lo que hizo en regular season Creo que fue uno de los jugadores más importantes Cuando LeBron James estaba lesionado y Anthony Davis también Dennis Schroeder llegó a ser una de las grandes bajas de los Lakers también Y se notó cuando volvió, los Lakers lo notaron para bien Y es cierto que, repito, me sorprendió y me decepcionó mucho en playoffs Cuando en algunos partidos se borró, no estaba, no daba el paso hacia adelante Que en su momento, en la temporada del anillo, logró darlo Rayon Rondo Y creo que a muchos, no solo a mí, terminó por decepcionar y dar un chasco bastante gordo el alemán ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema? Schroeder ahora mismo está pidiendo lo que pide Unos 100 o un poquito más de 100 millones de dólares Y claro, es una cantidad que los Lakers no están dispuestos a pagar De hecho, creo recordar que la oferta de renovación que ofrece la franquicia a Schroeder Oscila a los 80, 85 millones de dólares Repito, lo estoy recordando a grosso modo Pero creo que las cifras andan por ahí Claro, Schroeder quiere 100 100 o un poquito más de 100 Entonces, choca bastante en cuanto a las pretensiones Lo que quiere la franquicia con lo que quiere el jugador Esto produce que haya un margen bastante grande de distancia entre una parte y la otra Y bueno, pues ahora mismo hay muchas dudas Hay muchas dudas Y luego tenemos a Kyle Kuzma Un jugador que realmente se le ha dado X tiempo Un intervalo considerable para ver si reventaba Para ver si explotaba su rendimiento No lo ha hecho En muchos partidos se ha borrado Se ha mostrado muy irregular Yo creo que realmente ese es el gran problema Su irregularidad Y bueno, pues los Lakers se han dado cuenta que es mejor Utilizarle como moneda de cambio Que seguir apostando por él Ayer, por ejemplo, salió la noticia De que, pues bueno En una hipotética discusión entre Sacramento Kings y los Lakers Se llegó a hablar sobre Buddy Hill A cambio de Kuzma KCP también Pero bueno, se ha quedado ahí ¿Qué es lo que sucede? Que Adrián Ognarosky En su podcast, periodista de la ESPN Ha abofeteado Ha abofeteado a los Lakers Con el caso de Russell Westbrook Chris Paul Y Dennis Schroeder Muchos, si habéis estado atentos al canal Sabréis lo que hablamos de Chris Paul ¿No? Chris Paul es un jugador que sigue teniendo casa en Los Ángeles Su familia, de hecho, vive en esa casa Fruto de su etapa en Los Ángeles Clippers Y lo que comentamos el otro día en Twitch Que por cierto, os aviso Va a haber directos todos los días en Twitch Estaros atentos a las redes sociales Porque ahí os avisaré Cuando hay directos Pero en el último que hicimos Comentamos las intenciones de Chris Paul Y la realidad es que el jugador No vería mal volver a Los Ángeles Porque fue feliz en esa ciudad Y no vería mal jugar en Los Lakers ¿Por qué? Porque está su gran amigo LeBron James Y porque no ve tan clara La opción de Phoenix Suns Ahora mismo para ganar un anillo Esto es lo mismo que Los Lakers Es decir, Chris Paul está en una situación De o ganas ya O ganas ya No hay más Porque tiene 36 o 35 años Más o menos ¿Qué es lo que sucede? Que desde Kyle Lowry Se ha hablado de Chris Paul Demian Lillard Russell Westbrook Etcétera, etcétera Los Lakers lo tienen mal Para, bueno, pues Hacerse con uno de estos jugadores Lo tienen bastante mal Muy mal Sobre todo con los contratos Que ahora mismo tiene el equipo Pero la realidad Es mucho peor De la que parece ser O parecía en las últimas semanas Y esto lo ha confirmado Adrián Munarovsky De la ESPN Como digo Que vertió un poquito De agua fría Sobre las esperanzas De los Lakers Para conseguir A cualquiera de estos objetivos Repito Demian Lillard Russell Westbrook Chris Paul Kyle Lowry Es decir Cualquier playmaker Estrella de la liga No pueden reemplazar A Dennis Schroeder Si se va Casi todos los equipos Con los que he hablado En la liga Han recibido una combinación De Kuzma Y KCP Y eso no les permitirá Recuperar un base De la talla De Dennis Sigo pensando Que al final Hay que hacer un trato Para que se quede Con los Lakers Es decir Lo que dice aquí Y lo que deja claro Adrián Munarovsky Es que los Lakers Y Schroeder Sobre todo los Lakers Están condenados A entenderse Con Schroeder Porque si lo pierden No van a recuperar Ni mínimamente El nivel que ahora mismo Tienen con el alemán Esto es duro Por mucho que decepcionara Sobre todo Schroeder En los playoffs Wojnarovsky Lo tiene claro Para él Se merece una segunda oportunidad Este jugador En los Lakers Y yo sinceramente Tengo como un sabor Agridulce En el sentido de A ver Es que Schroeder Lo hizo bien En temporada regular Lo hizo bien Es un jugador Que te ha notado bastante Es un jugador Que te mueve la bola Repito Se notó Cuando por ejemplo LeBron James No estaba Cuando volvió Y no estaba Anthony Davis Schroeder fue muy importante Ha sido en muchas ocasiones En muchos partidos El segundo anotador Del equipo Era un jugador Muy bueno Y sigue siéndolo Pero a mi lo que me dejó frío De este Fueron los playoffs Y como desapareció O sea Su rendimiento En post temporada Brilló por su ausencia En muchos encuentros Y realmente Bueno Yo creo que brilló Por su ausencia Su rendimiento Y en tintes generales El del equipo Desde que se lesiona Anthony Davis O sea Hay unos Lakers Antes de la lesión De Heidi Y después de la lesión De Heidi Entonces veremos A ver qué es lo que Termina sucediendo Cómo van avanzando Los días Cómo van avanzando Los casos Del Lowry De DeRozan De Chris Paul Porque claro Chris Paul por ejemplo Es que vamos a ver Qué pasa con Chris Paul Si se queda en Phoenix Sands O por ejemplo Sucede lo que Se lleva afirmando En diferentes informaciones Donde se asegura Que Chris Paul Quiere un contrato De 3 años Y 100 millones de dólares Buscando un poquito De garantía económica Otros dicen Que si llega a Lakers Como quiere Supuestamente Perdonaría dinero Hay muchas cosas Hay muchos rumores Ya sabéis Ahora mismo Hay mucho humo Pero de momento Esta es la información De Adrian Naroski Los Lakers Estarían ahora mismo Condenados A entenderse Con Schroeder Porque si lo pierden No van a recuperar Un base de su talla Ponerme por aquí Qué haríais vosotros Os creéis O no os creéis A Adrian Naroski Yo si me lo creo Obviamente Y si fueseis Lakers Qué haríais Teniendo en cuenta Esta información Os entenderíais Con Schroeder O buscaríais Otra cosa Y en el caso De buscar otra cosa A quién elegiríais Ponedmelo todo por aquí Y nos vemos En próximos vídeos Aquí en Cosas del Basque Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!